Este es un nuevo 2014 Nissan Versa. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Controles en volante. Bolsas de aire laterales. Vidrios tintados. Tecnología de asistencia para los frenos. Y conector auxiliar de 12 voltios. Venga hoy mismo y pruebe el manejo con este vehículo por sí mismo.